Lo que hacen es evitar que se metabolice o se produzca la recaptación, como se llama aquí la metabolización. Y a veces se usa una clasificación tercera que se llama agonistas mixtos, que actúan a través de los dos anteriores. Entonces, de todas maneras aparecen entre los directos y en los indirectos. Entonces, por eso que no se usa mucho la clasificación como agonistas mixtos. Vamos a ver los agonistas directos primero, que es lo que hacen lo mismo que la adrenalina. Y el primero es la epinefrina, que sabemos que es la copia hecha en el laboratorio de la adrenalina. Y lo mismo que la adrenalina, actúa sobre receptores alfa y beta al mismo tiempo. Entonces, ¿qué vemos cuando administramos epinefrina? Vemos a nivel de presión sanguínea un gran aumento de presión sanguínea, que es de corta duración, pero que es muy intenso. Es además proporcional a la dosis. Por eso, cuando se usa epinefrina en emergencias, generalmente se usa diluido, muy diluido. Lo habitual es que en una jeringa de 10 ml se le ponga en la jeringa 0,01 ml de epinefrina y el resto de la jeringa se llene con agua estilada o con suero fisiológico. Y a partir de esa mezcla ya diluida, se empieza a utilizar, por ejemplo, para una resucitación cardíaca. No se usa tal como viene. Este aumento de presión sanguínea se debe a que hay vasoconstricción de las arteriolas, hay vasoconstricción periférica y hay aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, por estos tres efectos se produce este tremendo aumento de la presión sanguínea y como es tan intenso, es detectado por los varoreceptores, que son los receptores encargados de controlar la presión sistémica, la presión del organismo. Estos varoreceptores detectan la hipertensión, estimulan el vago y el vago produce bradicardia. Entonces, tenemos un aumento notable de la presión a corto plazo, ¿cierto? Es un aumento rápido, pero de corta duración y después la presión sanguínea tiende a normalizarse porque se produce la bradicardia compensatoria. En el corazón aumenta todo la adrenalina, ¿cierto? La fuerza de contracción, la frecuencia, la excitabilidad, la conductibilidad y aumenta también el consumo de oxígeno, que es la parte negativa en general de la epinefrina, porque cuando usamos epinefrina normalmente tenemos un problema de alguna índole de insuficiencia cardíaca. Entonces, normalmente el corazón no está muy bien oxigenado, la célula neocárdica no está muy bien oxigenada, pero es el costo que tiene el uso de la epinefrina. También a nivel respiratorio produce broncodilatación, que es bien importante, por eso que se usa también la epinefrina cuando hay broncoconstricciones con riesgo de vida, para cuadros severos. En el útero produce relajación del músculo uterino, entonces nos serviría para cuando hay amenazas de aborto, pero en la práctica no se usa con esa finalidad porque es muy riesgoso, no tiene ninguna ventaja. Y en el ojo produce midriasis, que tampoco se usa para hacer exámenes de fondo de ojo, por ejemplo. Entonces, a pesar de que hay efectos que los tenemos, no se usan desde el punto de vista terapéutico. Entonces, ¿para quién lo usamos? Lo usamos, vimos, ¿cierto? Los anestésicos locales. Si yo le pongo epinefrina, que produce la vasoconstricción, como pongo el anestésico local, localmente, la epinefrina también va local, por lo tanto va a provocar vasoconstricción en la zona donde yo lo administro. Pero habíamos dicho que el riesgo de que esta vasoconstricción sea muy severa y me genere una zona de isquemia o incluso de necrosis existe. Entonces, no se tiende a usar mucho el agregar vasoconstrictores a los anestésicos locales, sino que elegir un anestésico local que dure más su efecto, nada más. ¿Ya? Otro uso posible es como hemostático. Por lo mismo, al hacer vasoconstricción, ayuda a que los vasos sanguíneos dejen de sangrar, ¿cierto? Se achique el tamaño de la lesión que se generó y que generó la hemorragia y ayuda, pero solo sirve en hemorragias en pequeños vasos. Si la hemorragia es muy intensa, no es capaz de producir hemostasis. Otro uso, cuando hay hipotensión asociada a shock anafiláctico, pero está recomendada solo en shock anafiláctico, no en otros tipos de shock. En este caso, cuando tenemos un choque anafiláctico, sabemos que se libera gran cantidad de histamina y la histamina va a producir vasodilatación y, por lo tanto, hipotensión. Y la quinefrina es capaz de contrarrestar esta hipotensión, ¿cierto? Por la vasoconstricción que genera, el aumento de la frecuencia cardíaca, lo que decíamos. Entonces, es capaz de contrarrestar el efecto de la histamina, el efecto vasodilatador de la histamina. Lo habíamos mencionado cuando veíamos los antihistamínicos, ¿cierto? Que habían antihistamínicos que tenían efecto sobre la función. No son antagonistas competitivos, sino que solamente revierten la función de la histamina, que es el caso este que estamos hablando. Shock anafiláctico para revertir la hipotensión severa que se genera. Otro uso, resucitación cardíaca, que eso es uno de los que a uno más le suena, ¿cierto? Cuando hay un paro cardíaco, se anuncia epinefina, endovenosa generalmente, y es capaz de revertir un cuadro de paro cardíaco. Se supone que un paro del corazón, ¿cierto? Dejó de latir. Uno tiene alrededor de cuatro minutos para revertir esto y el corazón vuelva a latir. Pero no hay que olvidar que aumenta el consumo de oxígeno. Así que no es un proceso muy eficiente, porque si el corazón vuelva a latir, obviamente las células miocárdicas están sin oxígeno, ¿ya? Entonces la idea es usarlo para resucitación cardíaca y después tratar de usar otros recursos para que el corazón siga funcionando como corresponde. Otro uso posible, el asma, ¿cierto? Como habíamos dicho, como produce broncodilatación, también disminuye los espasmos musculares, el edema respiratorio y las secreciones. Así que se considera de elección cuando hay un compromiso traumático con compromiso vital, cuando se está muriendo el paciente ahogado. Ahí es la elección de la epinefina. Profesora, disculpe. Sí, al compañero Guau, por favor que ponga en silencio, porque se escucha todo. Por favor, en silencio los micrófonos. Ya, parece que ahí sí. ¿Cuándo está contraindicada la epinefina? Cuando hay hipertensión, ¿cierto? Profesora, apaga el micrófono. ¿Por qué? Apaga el micrófono. ¿Por qué? Ya. Seguimos entonces. Otro adrenérgico es la dopamina. La dopamina antiguamente se pensaba que era un paso previo para llegar a noradrenalina y adrenalina, pero ahora sabemos que la dopamina como tal ya tiene efecto adrenérgico. Y sabemos, además, en el caso del humano, que la enfermedad Parkinson se genera porque hay una baja de dopamina. Entonces, sabemos ahora claramente que tiene efectos per se, por sí solos. En veterinaria se usa muy poco la dopamina. Se usa fundamentalmente en humanos cuando hay urgencias, ¿cierto? O descompensaciones en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva. Porque tiene efecto adrenérgico, ¿cierto? Aumenta todo lo que tiene que ver con la función cardíaca, pero también aumenta el consumo de oxígeno. En el caso de los animales, cuando tenemos urgencias, ¿cierto? De insuficiencia cardíaca congestiva, lo que más se usa es la doputamina, que es una catecolamina sintética. Es una copia relativamente parecida a la dopamina, pero es sintética. Entonces, le han hecho algunas modificaciones para que su función sea menos severa. Entonces, lo que hace es mejorar la fuerza de contracción del miocardio, pero sin afectar mucho la frecuencia cardíaca. O sea, sin producir tanta taquicardia y sin aumentar tanto la presión sanguínea, que es lo que produce sobre todo la epinefina, ¿cierto? Entonces, por eso sería mucho más segura usarla en pacientes, sobre todo con insuficiencia cardíaca congestiva, que está descompensada, pero no se tiene mucha experiencia en todo caso en animales, así que igual habría que investigar más el uso, las dosis y cómo se usa. En todo caso, de todas maneras, se recomienda administrarla diluida, así como veíamos en la epinefrina, lo mismo, muy diluida. Otros fármacos son los agonistas indirectos. Lo que estábamos viendo eran los agonistas directos, ahora los agonistas indirectos lo que hacen es inhibir la metabolización, que en este caso se llama recaptación. Entonces, tenemos inhibidores de la monoaminoxidasa, y el que usamos nosotros en veterinarios, la celegilina, que es un antidepresivo, se usa principalmente en perros para tratar problemas conductuales, perros que se portan mal, ¿cierto? Que hacen maldades cuando los amos no están, que rompen los muebles, que hacen cosas indebidas. Para eso se usa la celegilina, funciona relativamente bien, pero como todos los antidepresivos, no es solamente dar esto, sino que hay que hacer cambios, ¿cierto? En lo que uno, en el manejo del paciente, para que realmente responda. Y lo mismo que todos los antidepresivos, la celegilina también demora entre 6 a 8 semanas en observarse algún efecto sobre el paciente, así que no es efecto rápido. Actúa a nivel de la monoaminoxidasa B, y lo que hace es, al evitar, ¿cierto? La metabolización hace que aumenten los niveles de dopamina en el sistema nervioso central, y eso es lo que genera el efecto antidepresivo. Se sabe que además disminuye la producción de radicales libres que podrían estar afectando el sistema nervioso central, así que tiene efecto neuroprotector. Podríamos llegar a pensar, por ejemplo, en un uso neuroprotector, en el caso del distemper en perro, por ejemplo, que sabemos que el daño neurológico se produce por oxidación, por la aparición de radicales libres. Sin embargo, como demora tanto su efecto, hasta ahora no se ha probado en ese sentido, porque en la práctica, cuando uno tiene un animal con distemper, necesita resultados rápidos, no a largo plazo. Entonces, no se ha probado el efecto neuroprotector en animales, y también se sabe que tiene efecto en el hiperadrenocortisismo, porque como aumenta la dopamina, la dopamina inhibe la liberación de ACTH, de hormona liberadora de corticotropina. Entonces, ayudaría en el hiperadrenocortisismo, pero tampoco se usa en ese sentido en veterinaria. Veterinaria la usamos como antidepresivo, exclusivamente. El otro son los inhibidores de la COMT, que no la usamos nosotros en veterinaria. Lo que hacen es también hacer que se metabolice más lentamente la dopamina, entonces aumenta los niveles de dopamina en pacientes humanos que tienen enfermedad de Parkinson, y que la administración de la dopamina sintética, que es la levodopa, no es suficiente, como ayuda a que dure más el efecto de la dopamina, ayuda. Ya es la entacapona y la tolcapona, y nosotros en veterinaria, hasta ahora no se ha diagnosticado nunca enfermedad de Parkinson, ni ninguna enfermedad que sea debido a una deficiencia de dopamina, así que no tiene uso, uso terapéutico. Ahora, al revés, los antiadrenérgicos, o sea, los que se contraponen al efecto de la adrenalina, o también se pueden llamar simpático-líticos. Y aquí tenemos antiadrenérgicos alfa, que actúan solo sobre receptores alfa, y el que se usa es la ergotamina, que generalmente se usa con el nombre de ergonovina en el medicamento sintético, porque la ergotamina es un tóxico realmente. Ya, actúa a nivel de receptores alfa, y se usa por su efecto a nivel de útero, exclusivamente. Lo que va a producir la ergotamina es vasocontricción, entonces el principal uso es cohibir hemorragias uterinas. Es tan potente vasocontrictor que es capaz de cohibir hemorragias uterinas en todas las especies, se usa en todas las especies con este sentido. Pero además, contrae la musculatura lisa del útero, las fibras longitudinales y circulares, y los vasos sanguíneos en el útero están entre medio de la musculatura. Entonces, en el fondo, la contracción muscular se suma a la vasocontricción para ayudar en mejor forma a cohibir una hemorragia uterina. Por eso que esto es lo que mejor funciona para hemorragias uterinas. Además, como decíamos, aumenta el tono de la musculatura lisa uterina, por lo tanto, favorece que después de un parto, el útero vuelva a su tamaño normal, por lo tanto, favorece la involución uterina, y en ese sentido se usa para disminuir el lapso parto preñez, principalmente en vacas de lechería, que como ustedes saben, interesa que en la medida de lo posible la hembra vuelva a entrar en un celo fértil lo más rápido posible para poder volver a fecundarla y poder tener leche nuevamente. Que tú unas crías y leche. La ergotamina está contraindicado cuando hay presencia de fetos en el útero, porque solamente contrae, no contrae y relaja. Entonces, si hay fetos, estén vivos o muertos, los deja atrapados en el útero, impidiendo que salgan y, por lo tanto, aunque estén vivos, terminan muriendo porque no pueden ser expulsados. Así que, siempre verificar que el útero ya no tenga ningún contenido para poder usarlo. Y entre los antiadrenérgicos beta, que más se usa el proclanolol, que lo vimos cuando veíamos corazón, función cardíaca. Sin embargo, en veterinarios se usan mucho menos que otros elementos. Se les llama generalmente beta bloqueadores y lo que hacen es antiadrenérgicos, o sea, todo lo contrario de la adrenalina. Deprime todo lo que tiene que ver con corazón, ¿cierto? Y en humanos se usa fundamentalmente para tratar hipertensión, pero nosotros en veterinaria, cuando veíamos corazón, dijimos que lo que más usamos en animales es el amlodipino. Así que, ese es el que nosotros usamos para la hipertensión. En veterinaria, para lo que se puede usar el propanolol, es cuando hay una hipertrofia cardíaca, porque como produce efecto inotrópico negativo, disminuye la fuerza de contracción, entonces ayuda a disminuir la hipertrofia, que aumente la hipertrofia, y si fuera posible, ojalá, también disminuir, ¿cierto?, la hipertrofia cardíaca que ya existe. Pero veíamos también, cuando veíamos corazón, que en general, en veterinaria, nosotros usamos más los antagonistas de los canales de calcio, los bloqueadores de los canales de calcio, en este sentido. Bueno, RAM, bradicardia y broncoconstricción, y está contraindicado en asmáticos. Así que, no es para cualquier paciente. Bueno, si vieron en el ECAMPUS, después de este tema, viene lo que ya habíamos visto, ¿cierto?, de los sistemas respiratorio, digestivo, cardiovascular y renal. No estoy segura si pasamos el sistema respiratorio, ¿se acuerdan o no? A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí parece que está. Eso lo deberíamos haber visto el domingo, si es que lo vimos. No, no. No, profe, llegamos. Lo hemos visto. Ya, ya. Entonces, nos vamos a ir ahora al respiratorio, y después nos quedan las hormonas, las hormonas en reproducción. A ver, espérenme que me cuesta todavía... Tengo que cerrar ese, me parece. Tengo que abrir ese. ¿Les apareció el aparato respiratorio a ustedes? Sí, sí aparece. Sí, ya se ve. Ya. Entonces, vamos a ver los fármacos que actúan sobre aparato respiratorio. Recuerden que esto se corta normalmente a los 45 minutos, y ahí hay que volver a entrar el ratito que nos dejan, un ratito más que nos permite. Ya, así que es probable que se corte en algún minuto. En todo caso, aparato respiratorio, la mayoría de las cosas que vamos a ver, ya las hemos visto anteriormente, así que no es muy largo este tema. Vamos a ver los fármacos que actúan en aparato respiratorio, y la mayoría de los fármacos que nosotros usamos en veterinaria son para procesos obstructivos. Eso es para lo que más usamos este tipo de fármaco. Vamos a partir con los antitusígenos, y como ustedes saben, hay dos tipos de tos, ¿cierto? La tos productiva y la tos no productiva. Y la tos que podemos cortar es la no productiva, la que no produce secreciones. Entonces, para eso nos sirven los antitusígenos. Y el prototipo del antitusígeno es la codeína, que no está emitido para nosotros, ¿cierto? Es un depresor del centro de la tos, por eso es lo más eficiente, pero está controlado, así que nosotros no lo podemos usar. El que nosotros podemos usar es la noscapina, que también es un derivado de la morfina, pero no atraviesa barrera matencefálica, entonces no tiene control de drogas. Se puede usar incluso, bueno, con recetas simples, o incluso así nomás. Usamos los de humano, viene así en jarabe, o viene en comprimidos. Se supone que la eficacia es comparable con la codeína, pero menos potente. O sea, tendríamos que dar dosis mucho más altas para conseguir el efecto antitusígeno. Y yo, cuando yo salí de la escuela, nosotros podíamos usar legalmente codeína, con receta veterinaria. Y honestamente, no tiene nada que ver el efecto de la codeína con el de la noscapina. Pero tiene ventajas, no es depresor respiratorio, a diferencia de la codeína, que es un opiáceo, ¿cierto? Y de todas maneras, en dosis altas, puede producir náuseas, vómitos y mareos. Y por otro lado, en la práctica, ¿cuántas veces nosotros en la práctica clínica podríamos llegar a usar antitusígenos porque tenemos una tos no productiva? La verdad es que muy pocas veces. En donde más se presenta es en los perros, ¿cierto? La tos no productiva. Principalmente cuando hay muchos gatos, ¿cierto? Que están las gatitas en celo y que hacen mucha bulla y los perros se vuelven locos ladrando. O en los periodos del Año Nuevo, cuando hay fuegos artificiales porque se asustan y ladran mucho, ahí pueden quedar afónicos y podríamos usar este tipo de antitusígenos. Pero fuera de eso, no hay muchos casos en los que lo usemos. Así que no hemos perdido gran cosa con que no nos dejen usar la codeína. ¿Ya? En la práctica, la mayoría de las veces, nosotros tenemos tos productiva y para eso no la podemos cortar. Lo que tenemos que usar es mucolíticos o espectorantes que los que nos hacen es favorecer la eliminación de las secreciones. Entonces, los mucolíticos y espectorantes son los que realmente usamos. Sirven cuando hay bronquitis crónica, asma y bronquiestasias. Ahora, los mucolíticos y los espectorantes cuando se han probado in vitro, funcionan súper bien, pero en vivo no siempre funcionan todo lo bien que uno quisiera. Así que hay que probar cómo se comporta el paciente. Entre los mucolíticos, que lo que hacen es utilizar el mucus. O sea, hacer que el mucus sea más chiquitito para que cuando el animal tose pueda eliminarlo más fácilmente en la secreción. Tenemos la N-acetilcisteína, que está aquí, ¿cierto? Que lo que hace es romper, ¿cierto? Lo que decíamos, los enlaces de sulfuro y de esta forma hace que las secreciones sean más chiquititas y más fáciles de eliminar. La N-acetilcisteína funciona mejor cuando hay hiperdisposidad que cuando la secreción está solamente un poquito más espesa, ¿ya? Entonces, lo que decíamos, no siempre se ve un efecto tan fabuloso. Si se acuerdan, la N-acetilcisteína la vimos cuando hablábamos de intoxicación con paracetamol porque aunque es un mucolítico, está clasificado como mucolítico desde el punto de vista de los fármacos, tiene efecto antioxidante. Por eso nos sirve, ¿cierto? Por bien dovenosa, cuando tenemos intoxicación con paracetamol y bueno, cuando hagan medicina de perros van a ver que la N-acetilcisteína también por su efecto antioxidante se usa en los cuadros de distemper para evitar que se inicie el daño neurológico, ¿ya? Entonces, la práctica como mucolítico no siempre funciona bien, pero como antioxidante es muy bueno. Las presentaciones que se usan cuando se usa para problemas respiratorios, ya dijimos, para una intoxicación con paracetamol se usa en dovenoso porque el animal no está pudiendo respirar, así que no está pudiendo tragar, ¿ya? Pero cuando se usa para cuadros respiratorios generalmente se usa por vía oral como este que viene en jarabe, también vienen gránulos para diluir en agua o existe uno que de hecho se llama mucolítico en la N-acetilcisteína que se usa bien en un polvito para diluir en suero fisiológico o en agua destilada para hacer nebulizaciones y usarlo con mascarilla, en aerosol. Los RAM, cuando se usa por vía oral, el jarabe, puede producir problemas gastrointestinales que en general no son muy importantes, reacciones de hipersensibilidad, pero tampoco pensar en chocanafiláctico, en general son reacciones leves y puede haber cefaleas. O sea, no es tan terrible. El problema es que la efectividad, como les digo, no es tan buena. Cuando se usa en forma de aerosol para diluirse o para hacer nebulizaciones, el producto es de mal olor, así que generalmente no se puede usar con mascarilla, sino que hay que poner una zona, una caja o una pieza, ¿cierto?, donde se aplica. Y puede producir broncoespasmo reflejo. Se cierra, ¿cierto?, el bronquio y el animal se empieza a ahogar, pero eso se puede resolver con beta-adrenérgicos como el salbutamol, que lo vamos a ver enseguida, que produce broncodilatación, así que no es tan terrible tampoco. Y lo más terrible es que puede producir broncorrea aguda, o sea, puede hacer que las segregaciones se empiecen a eliminar en forma tan severa que puede exigir aspiración inmediata, y esto sí puede ser más complicado de resolver. Por lo tanto, los animales, cuando se dejan con esta nebulización, con la N-sit-sit-teína, tienen que quedar vigilados también, ya para ver que no tengamos ningún problema. Los otros oncolíticos que se usan son la bromexina y el ambroxol, que funcionan igual. El ambroxol es metabolito de la bromexina, así que funcionan de la misma forma, y lo que hacen es lo mismo, disminuir el tamaño de la secreción para que se inspectore más fácil. No tenemos de animales, usamos la que viene en jarabe, los dos vienen en jarabe, de humanos. Y los expectorantes lo que hacen es cuidificar las secciones, que las secciones estén líquidas y de esa forma se eliminan más fácil. ¿Y la bromexina ¿cómo se llama? ¿inyectable se puede usar igual? Se podría usar. La verdad es que tampoco tiene una efectividad tan buena, por eso generalmente se usa en jarabe, por día oral, y lo das por un tiempo más o menos prolongado, obviamente controlando el problema de bronquitis, lo que tenga asociado, que está provocando el aumento de las secreciones. Sí, lo podrían usar. Tampoco es, como les digo, es la octava maravilla del mundo. La N-seriesisteína también, si quieren, podrían usar la inyectable, la endovenosa, pero la idea es usarla por tiempos prolongados, porque sabemos que los problemas bronquiales, la bronquitis, ni hablar de la bronconeumonia, son de larga, tratamientos largos. Entonces, por eso que en general se prefiere la vía oral, para darla por tiempos prolongados. ¿Ya? Bueno, los espectorantes se usan mucho menos en veterinaria. Está el yoduro de sodio y de potasio, y el guayacolato, que, lo que decíamos, fluidifican las secreciones, pero tampoco tienen el efecto tan fabuloso que uno esperaría, así que, hay que probarlo. ¿Ya? Presentan, como dice ahí, cierta utilidad en algunos cuadros de asma, también se adnichan por vía oral y por tiempos relativamente largos, por diez días, dos semanas por lo menos, para ver que funcionen bien. Bueno, yo no hablé del guayacolato en la parte del sistema nervioso central, pero a lo mejor algunos de ustedes trabajan o han hecho prácticas en equinos. Hay un guayacolato inyectable que se usa en equinos y que lo que hace es producir relajación muscular. Entonces, el guayacolato se usa bastante en equinos, generalmente se pone por vía intramuscular para derribar al equino. Entonces, se puede usar, por ejemplo, un tranquilizante, una silacina en un equino, el guayacolato, el animal cae y se hace algún procedimiento en que se necesita que el animal esté derribado y su efecto es bastante corto. Entonces, permite que el animal rápidamente, una vez que pasa el efecto, se pueda incorporar, levantar y no tener problemas por la hipostasia que significa tener un animal acostado, un equino acostado durante mucho tiempo, muchas horas. ¿Ya? Entonces, es el mismo guayacolato pero es inyectable y se usa solamente en equinos, no se usa en bovinos. Los bovinos tienen más problemas aún que los equinos por hipostasia. Entonces, se usa en equinos y como les digo, la función es relajación de musculatura estriada en ese caso. Ahora vamos a ver los broncodilatadores y vamos a ver los agonistas beta-adrenérgicos selectivos. Se llaman selectivos porque su efecto está dirigido fundamentalmente al respiratorio y ojalá que no tengan ningún efecto adrenérgico a nivel de corazón, sobre todo, para evitar que se produzcan taquicardias. Pero en la práctica, a pesar de que se llaman beta-adrenérgicos selectivos, tienden a provocar algún nivel, algún grado de taquicardia en el animal. Así que, ese término selectivo hay que tenerlo presente que igual tenemos que estar preocupados de que la taquicardia que se genera en el paciente no sea muy severa. ¿Ya? Uy, ya nos queda menos tiempo. 10 minutos. Bueno, activa la adreniciclasa que es la enzima cierto que metaboliza el AMP cíclico AMP, entonces, aumenta los niveles de AMP cíclico y eso hace que disminuya la entrada de calcio y la 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 en el broncho broncodilatación en forma secundaria se sabe que hace que el mucus sea menos espeso por lo tanto más fácil de eliminar y mejoraría cierto entonces el intercambio respiratorio ¿Cuál es el problema? Ya lo habíamos hablado en las primeras clases ¿Cierto? Produce taquifilaxis entonces lo podemos usar en periodos cortos de tiempo de algunos días dos, tres días y después hay que dejar de usarlo porque no tenemos el efecto broncodilatador que esperaríamos otra característica es que tenemos aerocámaras actualmente tenemos aerocámaras para los gatos pero hay solo para gatos las aerocámaras para otras especies hay que inventarlas ya hay que hacerlas generalmente se usan botellas de bebida o en animales como los San Bernardo que tienen la cabeza muy grande se usan bidones ya pero no están hechos el único que tiene tiene hecho es el gato y y son bien caras así que muchos gatos igual usan aerocámaras con botellas de suero a veces o con botellas de estas desechables de medio litro adaptadas al tamaño tiene que abarcar nariz y boca nariz y hocico en el animal bueno y vamos a ver los que usamos ¿cierto? como agonistas beta-derexectivos tenemos tenemos los de humanos salbutamol albuterol terbutalina y tenemos de uso veterinario el clenbuterol los de humanos vienen en jarabe vienen en comprimidos y en forma de inhaladores para poner en aerosol y el clenbuterol viene en inyectable ¿ya? entonces cuando usamos los de humanos generalmente se prefiere usar el aerosol porque su efecto es mucho más rápido el jarabe en cambio demora alrededor de media hora 20 minutos media hora en empezar a hacer efecto así que demora más en hacer efecto y de todas maneras por ejemplo el salbutamol como dice aquí se usa principalmente en ejinos caninos y felinos y la duración del efecto demora en general independiente de por qué día lo administré aproximadamente 6 horas la diferencia es el inicio del efecto terapéutico entonces si el animal está muy obstruido ahora se prefiere el inhalador al jarabe si voy a salir a pasear y sé que al parque donde voy con mi animal hay polen X que le hace le produce problemas de alergia respiratoria lo puedo preparar con un jarabe ¿ya? la efectividad es la misma la duración es la misma lo que María es el inicio del efecto terapéutico en el caso de los inhaladores cualquiera de ellos aquí sale el salbutamol pero cualquiera de ellos se administra lo que decíamos tiene que abarcar nariz y boca en el animal y por cada puff que se administra el animal debe respirar por lo menos cuatro veces lo ideal es que respire alrededor de diez veces por cada puff y los puffs son por kilo de peso igual que todas las dosis pero hay que poner un puff esperar que respire poner otro puff esperar que respire ¿ya? entonces no es poner todo al mismo tiempo sino que ir poniendo de a uno los chispazos que uno pone el clenbuterol decíamos que es de uso veterinario exclusivo está autorizado solo para equinos y se usa principalmente en equinos con EPOC con enfermedad pulmonar obstructiva crónica entonces en la práctica se usa en equinos mascotas en equinos que no son de trabajo ni de carrera ni nada ni reproductores ni nada de eso ¿ya? así que el uso es bastante limitado en ese sentido no está recomendado para animales de consumo está contraindicado de hecho en animales de consumo porque en el humano es tremendamente tóxico se producen unas taquicardias severas que pueden incluso llevar a la muerte por eso que está contraindicado en animales productivos en animales de consumo humano y en el caso de los equinos si se usa en un caballo que va a una competencia a una carrera ¿cierto? aparece en el doping porque además de ser broncohidratador tiene efecto anabolizante así que esos animales son rechazados hay que tener la precaución en ese caso el efecto anabolizante aparentemente se debe a que retiene calcio por lo tanto produce una tremenda fuerza de contracción importante que ayuda a la competencia a que ganen competencia por eso que están se rechazan los animales que tienen clenbuterol en su sistema bueno RAM de todos el más frecuente es que puede producir taquicardias ya por estimulación simpática a pesar de que se llaman selectivos pueden también producir reacciones de hipersensibilidad pero en general no son severas pueden producir abortos principalmente al inicio de la gestación y no hay que olvidar que atraviesan barrera placentaria así que en la medida de lo posible ninguno ni siquiera los inhaladores usan los hembras gestantes a no ser que se justifique y los otros broncodilatadores no selectivos aquí tenemos de nuevo la adrenalina que la que usamos en la epinefrina los otros dos ya no se usan la efedrina fue prohibida en todo el mundo porque las taquicardias que generaban eran terribles murió gente incluso a raíz de las administraciones y a lo mejor han visto que los medicamentos que se usan cuando uno está muy movienta de repente tienen pseudoefedrina ya la pseudoefedrina efectivamente tiene un cierto efecto broncodilatador pero no tiene nada que ver con estos ya por eso que no la vamos ni siquiera a mencionar nosotros en veterinaria no se usa la pseudoefedrina prácticamente para nada entonces la que se usa desde el punto de vista terapéutico pero para emergencias es la epinefrina que es la adrenalina sintética son no selectivos o sea actúan sobre todos los tipos de receptores y sobre todo los órganos que tienen receptores adrenérgicos por eso que el problema mayor es a nivel cardiovascular cierto taquicardias severas y reacciones de hipertensión también severas entonces se usa solo en emergencias solo por vía parenteral endovenosa cuando hay urgencias broncocontrictoras agudas o sea broncocontricción que genera riesgo de vida y uno de los casos que más se usa en el caso de veterinaria son cuadros de asma con compromiso vital en gatos así que lo mismo que habíamos visto de los agonistas adrenérgicos en sistema nervioso autónomo se usan para emergencias solamente no en el día a día entonces los bronco hidratadores que uso para tratamiento de mantención ya dijimos los agonistas beta adrenérgicos selectivos se usan producen taquifilaxia así que se usan por periodos cortos entonces cuando tengo que usar un bronco hidratador por tiempo prolongado uso las metilsantinas que son los parientes del chocolate del guaraná del café que los habíamos hablado cuando vimos la parte de diuréticos tienen efecto diurético y también tienen efecto bronco hidratador y los que se usan como fármacos son la teofilina y la aminofilina el que más se ha estudiado es la teofilina así que es la que tenemos más claro cómo funciona y no olvidar nunca que aparte de ser bronco hidratadores bueno son diuréticos y son estimulantes del sistema nervioso central igual así que es importante regular las dosis bueno aparte de relajar cierto el bronquio ayudan a que el sistema de defensa mejore por lo tanto ayuda a eliminar de mejor forma secreciones entonces mejora el intercambio respiratorio además disminuye la desgranulación de los mastocitos por lo tanto tenemos menor liberación de histamina lo que es una ventaja y para lo que más se usa es tenemos edema pulmonar cardiogénico o sea más que en problemas de bronconeumonias por ejemplo se usa cuando tenemos edema pulmonar cardiogénico o sea una insuficiencia cardíaca congestiva en que el animal no puede respirar bien producto del edema pulmonar y estamos tratando el problema cardíaco cierto pero mientras todavía no hemos conseguido que se regule bien damos estos broncodilatadores para ayudar a que los fármacos que usamos en una insuficiencia cardíaca sabemos cierto inotrópicos vasodilatadores y diuréticos tengan tiempo de permitir que el animal se recupere bien y una vez que ya hemos recuperado mejor la función cardíaca se suspenden de admitir santina se entiende verdad en realidad se usan poco como para problemas respiratorios propiamente tal se usa más que nada para problemas de edema pulmonar cierto y el principal edema pulmonar que tenemos nosotros es el de origen cardíaco de insuficiencia cardíaca se va a cortar ¿usamos la misma clave? sí la misma clave sí ok compañera stefania por favor silencio el micrófono stefania el micrófono por favor ya como son de 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 está Gracias. 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 Tampoco son broncodilatadores, pero nos ayudan cuando tenemos una broncocontricción. Y para lo que más ayudan los corticoides es cuando tenemos broncocontricciones por alergias, ¿cierto? Pero sabemos que los glucocorticoides sirven para cualquier tipo de inflamación respiratoria. Lo mismo que en el caso anterior, esta es una frutica sola, pero inhalador nasal, ¿ya? O sea, es para limitis. El que se usa fundamentalmente es uno que viene en inhalador, en PUF. Tenía uno por aquí, de hecho. Bueno, parece que mi hija se lo llevó. Tenemos también, en todo caso, por si acaso, en inhaladores, son de humano, pero los tenemos, que vienen junto el corticoide más el salbutamol, por ejemplo, o el broncoinatador del grupo de los alfa-2 adrenérgicos selectivos. Así que hay varias opciones. Los glucocorticoides no pensar solo en respuestas alérgicas, sino que en cualquier proceso inflamatorio y también, ¿cierto? En reacciones alérgicas. Los que vienen en forma de aerosol son la declometasona, budesonida y fruticasona como esta que tenemos aquí. La gracia de aplicarlo como inhalador es que, a pesar de que haya algo de absorción, ¿cierto? Sistémica, disminuimos notablemente el riesgo del daño sistémico que genera el corticoide de disminuir el sistema inmune completo, ¿cierto? Sin embargo, si lo usamos por tiempo prolongado, también afecta el sistema inmune de la vía aérea. Por lo tanto, favorece infecciones por cándida álvicas, por hongos, ¿cierto? En las vías respiratorias altas, que se llama. O sea, nariz y cabeza, por así decir. Rara vez llegan a pulmón. Pero igual hay que usarlo con el debido respeto. Bueno, y al final yo les puse varias opciones para el asma felino porque hay dueños de gatos que tienen asma, que se ahogan, que están complicados, que hay que partir con el gato corriendo porque se están asfixiando, ¿cierto? Ponerle pina fina, ponerle oxígeno. Entonces, hay dueños de gatos que nos piden tratamiento de mantención. ¿Qué hago con mis gatos cuando no están en crisis? Porque no quiero tener crisis nunca. Bueno, en asma, ni en humanos ni en gatos existe el no tener crisis nunca, ¿ya? Siempre hay que estar preparado porque puede haber crisis. Hay que tener los inhaladores de bronco y latadores de glucocorticoides de los dos juntos. Y si el gato está muy ahogado, hay que partir con el gato para que le pongan oxígeno nomás, ¿ya? Yo aquí puse varias opciones, son todas de humanos, pero sabemos que el asma del humano no es igual que el asma de los gatos, ¿ya? El asma del humano tiene que ver sobre todo con la histamina, con la liberación de histamina. En cambio, el asma del humano tiene que ver con la histamina, el asma de los gatos tiene que ver sobre todo con la serotonina. Entonces, por eso que los medicamentos de humanos en general no sirven de mucho. El que mejor sirve es este grupo de inhibidores de la serotonina y el que se usa es la cipreptadina, que si se acuerdan, lo vimos en digestivo como estimulante del apetito y es un antihistamínico H1 de primera generación. La idea, si se acuerdan de los antihistamínicos H1 de primera generación, es que además del efecto antihistamínico, tenían el efecto anticolinérgico y antiserotoninérgico. Entonces, el uso en asma sería por el efecto antiserotoninérgico. Se cree, porque no se sabe hacia ciencia cierta, pero se cree que la serotonina tendría un importante efecto en la contracción del músculo lisobronquial en los gatos, a diferencia del humano. Pero se ha probado la cipreptadina en diversos casos y en algunos pacientes funciona bien y en otros no. Entonces, obviamente hay algo más que tenga que ver con la simplemente inhibición de la serotonina que controla las crisis en los gatos. Pero esta sería la mejor alternativa si un dueño de gatos les pide que hagan tratamiento de mantención para tratar de disminuir las crisis de asma. La cipreptadina nosotros tenemos en veterinaria el jarabe, que se llama Belfort, que viene de cipreptadina y vitaminas del complejo B. Las vitaminas del complejo B, como ustedes saben, son hidrosolubles, así que lo que el organismo no ocupa lo elimina por la orina, así que no tiene mayor problema si consumen más de lo que debiera. Y la cipreptadina lo que va a provocar es algo de sueño, porque es de primera generación. Pero en general se considera que dentro de las opciones que tenemos actualmente para controlar gatos que tienen crisis asmáticas muy repetidas, muy enseguidas, esta es la mejor alternativa que funcionaría. Así que los otros ni siquiera los vamos a ver porque no tienen ningún sentido. Después de esto vienen las hormonas en reproducción. A ver, déjenme ver cómo, siempre me cuesta esta parte. Para poder salir de esto, ah, tengo que terminar, parece. Para poder compartir el... No me quiere aparecer. Para poder compartir, pero busque en todo caso las clases de hormonas en reproducción. ¿Qué es lo que veríamos ahora? ¿No están viendo ya hormonas? Sí, sí se ve. Sí, ya. Bueno, a propósito de esto, Claudio hoy día me mandó pidiendo, cierto, que le mande las fechas de las pruebas. ¿Ya? Yo le dije que era probable que pudiéramos hacerla la próxima semana. Lo más probable que sea online. Y dentro de los temas que entran para la segunda prueba de cátedra, entra hasta aquí, en hormonas en reproducción. Entonces, para que lo tengan presente, vayan revisando los temas. Porque él me dijo que mañana tiene reunión con los dirigentes de ustedes. Y ahí, una de las cosas que se va a tratar como tema es precisamente las pruebas. ¿Cierto? Las evaluaciones. ¿Qué vamos a hacer con las evaluaciones? Entonces, en principio, nosotros podríamos tener la segunda prueba de cátedra la próxima semana. De tal forma que la tercera prueba de cátedra nos quede para la semana anterior a la Navidad. Para no tener que pensar en hacer relacionada con la Navidad esta prueba. Profesora, consulta, si no me falla la memoria, hay un aviso de que los cursos que tienen tres cátedras se les redujo a dos. Y los que tenían cuatro se les redujo a tres. Sí. Yo le pregunté a Claudio eso mismo porque eso se está haciendo en el día. Pero me dijo que en el caso de ustedes, la idea en este minuto es que hagan las tres pruebas. O sea, en este minuto no se está contemplando la opción de dejar esta tercera prueba sin hacerla. Pero como les digo, la reunión es mañana. Entonces, eso se puede modificar. Eso es lo que es hasta el día de hoy, antes de hablar con los representantes de ustedes. De todas maneras, la tercera prueba de cátedra para ustedes debería ser alrededor de la fecha de Navidad. Así como nos tocó para la fecha del 18 de septiembre, no debería tocar más o menos Navidad, considerando el calendario que dieron a principio de año, ¿cierto? La calendarización del principio de año que tenía, a ver, déjenme regresar bien. Pero nosotros nos dieron las fechas de examen y todo eso. El 6 de enero ustedes deberían tener las recuperativas. 6 y 7 de enero, ¿cierto? Lunes y martes. Y el 20 y el 21 de enero, el examen. Está programado para esas fechas. Entonces, por ahora, se piensa que podríamos ir respetando todavía ese horario. Pero como les digo, la reunión es mañana, así que si ustedes tienen alguna propuesta, deberían tratar de comunicarse con los representantes de ustedes también para que se llegue a un acuerdo. Un acuerdo común. Bueno, he quedado dentro de caso de informarme en qué se va a quedar también para que podamos saber todo lo mismo. La idea es que todos hablemos en el mismo idioma. También a lo mejor ustedes han escuchado que en el día, en los alumnos del día, también se está eximiendo con nota 4,5. Así que se va a eximir mucha gente, digamos. Entonces, es probable que también se rija eso para ustedes. Porque inicialmente dijeron que se iba a eximir con 5. Ahora dijeron que con 4,5. Esta es la semana que recién terminó. En la semana mandaron el aviso. Entonces, hay varias cosas que todavía están inconclusas, pero que van a ser discutidas mañana, en alguna hora cuando tengan la reunión. ¿Ya? Profe. Ustedes van a poder ir también. Sería bueno. Sí, dime. Profe, los profesores que tuvimos clase el sábado nos dijeron que sí corría. Para nosotros, incluso en infección, o sea, en Gine, van a ser solo dos cátedras. Y... No, no sería repetida. Y con, claro. El profe de Gine lo escribió en la pizarra. Dijo que, claro, el nota de eximisión 4,5, la tercera cátedra va a ser promediada de los dos, la mejor nota. Entonces, eso, por lo menos yo entendí que corría para el executivismo. Ya. Como te digo, eso fue lo que me dijo Claudio hoy día. Yo creo que si se lo dijeron así, mañana en la reunión le van a decir lo mismo a Claudio. ¿Ya? Así que debiera ser de esa forma. De todas maneras, bueno, por ejemplo, yo con los alumnos de... No, de Manuel Montt, de Providencia, hoy día recién tome la segunda prueba de cátedra. Porque hemos tenido... Ahora tuvimos la segunda semana de clase. Entonces, estamos como bien al debe en pruebas en todos lados. Yo creo que por eso que en los del día decidieron reducir la cantidad de pruebas. Pero no veo por qué con ustedes la situación sea diferente. Así que yo creo que va a seguir el mismo criterio. Me imagino que va a seguir lo mismo. De todas maneras... Corre oficial de la escuela.